Los reveses y los fracasos en la vida pueden amargarte o pueden hacerte mejorar Tú eliges si perderás por aquellos sucesos o aprenderás Tú eliges si sufrirás a causa de eso o crearás un ser más fuerte y poderoso dentro de ti La pregunta es, ¿qué eliges? Se trata de tu mentalidad Ganar o perder en la vida está en la mente Porque la única forma en que realmente puedes ganar o perder en la vida tiene lugar en tu mente Si piensas positiva o negativamente acerca de la vida tiene que ver con tu mentalidad Ya sea que pienses positiva o negativamente de ti mismo es tu mentalidad Y esto también es una elección ¿Cómo se puede explicar que existen personas que se liberan de la pobreza? ¿Cómo se puede explicar que existen personas que se han negado a aceptar las limitaciones que les ha impuesto su entorno inmediato? Las circunstancias de tu vida no te definen Tu mentalidad, sí Las personas con las que no has elegido crecer no te definen Tu mentalidad, sí Tú tienes el poder No importa lo que te haya sucedido Nadie puede robarte la libertad de elegir cómo pensar acerca de algo Es tu mente y tú tienes el poder Los reveses y los fracasos en la vida pueden amargarte o pueden hacerte mejorar Elige ser mejor Solo tú puedes elegir si perderás con eso o aprenderás de eso Elige siempre aprender Tú eliges si sufrirás a causa de eso o crecerás Y te harás más fuerte debido a eso Elige crecer más fuerte Lo que sea que estés pasando Úsalo, no lo desperdicies Úsalo Aprende de eso, crece de eso Da el ejemplo de cómo se puede transformar la mierda en un hermoso ramo de flores Úsalo, no lo desperdicies